Siéntense cómodamente en su silla y centren su atención en su corazón. A medida que se preparan, dirijan su atención al momento presente y cierren los ojos. Apóyense completamente en la silla. Dejen caer los hombros y respiren despacio. Comiencen a liberar la tensión de su cuerpo y relájense. Mientras continúan relajándose cada vez más profundamente, esquiven suavemente la prisión de la mente y todas sus limitaciones. Dejen ir toda resistencia. Abandonen todos los temores y dudas y confíen en que todo es posible. Dense permiso de dejar ir todo el miedo al fracaso. Dense permiso de recordar que por derecho de nacimiento y gracia divina son amados, son dignos, son poderosos. Dense permiso de soltar por completo el miedo al fracaso. No importa lo que esté sucediendo ahora en su vida, pueden cambiar las cosas, pueden progresar, pueden lograr grandes cosas para ustedes mismos y para sus seres queridos. Y por la gracia de Dios lo harán. Y desde este punto de identidad divina, desde este punto de esperanza y alegría, detérmínense a conectarse con el Arcángel Miguel a un nivel más profundo. Ahora descansen su mano izquierda en su regazo izquierdo y coloquen su mano derecha sobre su estómago. Vamos a tomar juntos tres respiraciones de purificación profunda. Mientras inhalan, liberen todas las tensiones y preocupaciones restantes. Su mano debe subir y bajar con el movimiento de la entrada y salida del aire. Juntos. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Ahora apoyen ambas manos en su regazo y fijen su atención en el centro de su pecho. En su corazón. En su corazón de amor y gratitud y envíenlo al Arcángel Miguel y a la chispa divina en su propio corazón. En su corazón. Si aún no han cerrado los ojos, háganlo ahora. Ahora, mantengan su atención en su corazón y sepan que su corazón es el vínculo de su alma con la divinidad. En su corazón. En su corazón tienen una llama espiritual que es la esencia de Dios. Esta llama en el interior de su ser los conecta con su punto de origen divino. El yo soy el que yo soy. Y esta llama reside en un templo interior, la cámara secreta de su corazón. Meditemos ahora en esta cámara secreta. Enfoquen toda su atención en su corazón. Y tomen otra respiración profunda y purificadora. Inhalar. Exhalar. Ahora visualicen un templo magnífico. Y véanse abriendo la puerta y entrando a este santuario. A medida que avanzan lentamente al centro, verán un altar. Y allí, en el centro de ese altar, arde una suave llama. Es una llama resplandeciente. Una llama viva. Y palpita como si estuviera respirando. Esta llama es su divinidad interna. Esta llama es su regalo que proviene de lo alto. Esta llama es su chispa divina. Visualicen ahora como el Arcángel Miguel está de pie en el altar del santuario de su corazón. Y los mira con ojos llenos de amor. Está aquí para honrar la llama. Está aquí para ser su guardián y su amigo, su protector. Está aquí para ayudarlos a fortalecer su decisión de superar el miedo al fracaso. En el nombre yo soy el que yo soy. Ven Arcángel Miguel. Esgrime tu poderosa espada de llama azul. Y libéranos de todos y cada uno de los miedos y hábitos que nos limitan. Ya sean conscientes o subconscientes e inconscientes. Y especialmente de todo temor al fracaso. Alíneanos con nuestro plan divino e irradia en nuestros corazones y almas y mentes la gran virtud de la fe. Infúndenos con el victorioso sentido de superación y la convicción de que todas las cosas son posibles para nosotros en Dios. Que se haga de acuerdo con nuestro plan divino individual. Bien, ahora tómense un minuto de en su propia invocación en voz alta al Arcángel Miguel. Pídale que los libere de los hábitos que los limitan y que los ayude a liberarse del miedo al fracaso. Pídale. 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 Amado Arcángel Miguel, en el nombre Yo Soy el que yo soy, pedimos tu protección y fortaleza. Por favor, ayúdanos a vencer el miedo al fracaso y reemplazarlo con el gran poder de la fe, el poder del rayo azul. Aceptamos esto hecho de acuerdo a nuestro plan divino individual. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días